Buenas tardes a todos. Este año he decidido felicitaros la Navidad de una forma diferente. No me creo la Reina de España ni mucho menos, pero sí que es verdad que es todo un orgullo y una gran satisfacción administrar este grupo que me acerca hasta vosotros cada día. Quiero desearos una Feliz Navidad a todos y cada uno de los que formáis parte de esta gran familia, sobre todo a los que tenemos la suerte de vivir en este precioso pueblo. No quiero olvidarme de aquellos que ya no viven aquí, pero que llevan la moraleja siempre en su corazón. De aquellos que están unidos a este pueblo de alguna manera y que nos siguen desde diferentes puntos del país e incluso del mundo. De nuestros amigos y parientes que viven en los pueblos vecinos y que se interesan por nuestras cosas. Y sobre todo no quiero olvidar a esos moralejeños que ya no están entre nosotros, pero que en este grupo nos encargamos de mantener siempre su alma y su memoria viva. Este año quiero hacer una mención especial a nuestra querida Gali, que este año lo podrá felicitarnos a través del medio número de seguro que se me van a despedir. Disfrutad esta noche tan especial, aunque la nostalgia se siente entre nosotros. Dejadla a su sitio, porque eso significa que todavía recordamos y amamos. Al lado se sentará la alegría, esa de poder compartir con los que aún están aquí. También estarán presentes la envidia y el rencor, justo enfrente de la comprensión y el perdón. Todos juntos, brindad por una muy, muy feliz Navidad. Un beso enorme desde Moraleja, imágenes de ayer y hoy.